Otra vez en ala, porque no estoy feliz de andar en lo de ahorita. Bien, me mandaron otra chingada, gracias. Macedonio. Usualmente va bien con macedonios, así que... Una posición forward, yo creo que ahora sí va a ser deep. Ojalá sí sea deep. Lo que me pasó ahorita, la verdad fue, creo que... Lo que me pasó ahorita fue cometí el error de como que ir lento. No me debí de haber... No me debí de haber ido con tan poquitos arqueros, debí de haber acumulado unos 10 arqueros. Usualmente así es como lo hago. Para justamente evitar que amuralle. Vamos a ver qué tal es el rush ahora. Desgraciado, está bien. También tuvo que ver que estaba muy en skin este cabrón. Team wall. A ver si el mapa lo permite, no parece muy... Muy permisible, pero quién sabe. Qué pendejo que puse las casas acá. Me auto... Restringí mis pobres... A ver, ahí. Uno. ¡Ay, qué mamada! Dale. Eso. Eso, tílin. No tiene nadie que tenga más velocidad que uno. Así que... Creo que sí voy a poder rusiar con más calma. Espero. Voy a avanzar. Ok. Otra cosa es que no he encontrado más comida. No, chicos. No, no, no me están jodiendo. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya no está bien. Azul. Diablos. No me vio. No me vio. Es palmirio. Ah, hay un elefante. Excelente. Eso sí me va a servir. No tengo nada para construir, así que no sé si quiero ir más deep. Me necesitaría construir y luego después ya avanzamos. Se toro bien, machín. Dos elefantes se columpiaban. Excelente. De a uno, pues. De a uno, pues. Balls of Steel. Estoy empezando a sentir que aquí no hay nada. O bueno, sí. Vamos a la izquierda, pues. Explora su casa. Es lo que ustedes... Pégale, ¿qué estás haciendo? No. No. No, 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 no. Yo también tengo eso. Oh, aquí hay muchos. Ya creo, como tienes de tener tres. Estamos muy heridos. No, 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 no. No hizo bien. ¿Para qué te digo que no? Wow, ¿cuántos cuarteles tiene? Sal corriendo con los accesillas, ¿eh? A su casa, igualéate. Está bien, todavía no estamos tan muertos en sí. No encuentro sus dos cuarteles, oye. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Bien, bien, bien. Wow, me acabé todo. Ganamos la pelea de Axis, mira. Qué padre. Por ahora. Ahora, estos muros sí se ven un poquito de pánico. No hay que poner tanta gente. Y hay que ver qué hay acá. Vénganse para acá, chicos. Necesitamos tanta gente. Y los que necesitamos están... Deben estar de este lado. Rápido. Scouts. Uh-oh. ¿Dónde, dónde? ¡Ya los vi! Ahí está, ahí está, ahí está. Güey. Este vato se salió... No puedo... Se salieron dos, güey. Uy. Qué castrosos. ¿No construí muro ahí o qué? O sea, no se salió uno. Se salió un dos. Con toda la maldad del mundo. Casi, casi. ¿Listo cómo va? Ok. Sí bajó de... De población, eh. Uno por el dianos y los demás por las casas. Por hacer un poquito de investment. Run. Ay, clean. Va, que va. No traigo un desmadre en este eco. Ah. Hello. Era de esperarse. Esto lo ganamos. Sin problema. Ops, killing. Le damos un poco de stone. Ops. Ops, ops, ops. Él sigue produciendo y yo no. Eso está claro. Hello. Ya encontré un muro grande. ¿Ya se dio cuenta? No tiene caso esconderlos. Entonces vamos a... Ustedes los ponemos atrás. Y ustedes los ponemos enfrente. Y usted no sé qué hace. Mira, muy buena idea. Mientras yo voy a atacar aquí, si no te importa. Las granjas. Las granjas. Supongo que a ti sí te importa. Buenas pigs. Este bato está mirando piedra. Mira qué interesante. Mino and Massings. Ahí van tres, mira. Buen trade. No, no. Vamos a seguir en nuestro pedo. 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 Creo que no he conseguido mi... Ah, no. Sí tengo mi building. Justo iba a decir que no tengo edificio para mejorar, pero sí tengo. Qué bueno que sí tengo. ¿Qué es eso? Es un truco gubernamental. Todavía dejé varios slings aquí y no me di cuenta. Vale. Sale otro. Un doble centro de gobierno, manches. Parece que está muy limitado. Se está amasando... Ahí está. Quiere minar oro. A huevo. De a huevo necesita oro. Parece que esta es su única fuente. Parece que esta es su única fuente. Y no miné oro. Beto, eres un tonto. Un tonto. Mis ogros están aquí. Déjale sus huesasos. Bien. Bien. Chicos. ¿Qué tanto tarda? Ahí está. Guácala. Guácala de posición. Jill, cuidado con el micrófono. Guácala. Guácala. ¡Suscríbete al canal! 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 Aún podemos sacar el hueco de caballería para estos coches. Bueno, sigamos. ¡Oh, legiones! ¡Wow, qué hueva! ¡Shh! ¡Shh! Ahí estamos No, no 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 puedo hacer nada si todos están aquí No tengo nada de hecho No tengo nada de hecho No 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 Estaba muy cabrón Aunque diría que fue un buen rush ¿Verdad? Creo que esto estuvo bien Pero pues no A Lee le dieron muy duro con los arqueros Gracias por ver el video